Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Aumentan cifras de infecciones de transmisión sexual en adolescentes. De los casos que llegan al servicio de infecciones de transmisión sexual de la sanidad en La Guaira, una gran cantidad de jóvenes entre 17 y 13 años, así lo informó según la inspectora de salud Daylutz Bello. Aseguró que estos casos se deben a la práctica de relaciones sexuales a temprana edad. Es un problema de carácter social porque hemos constatado que la mayoría arrastra inconvenientes familiares y buscan el sexo como un refugio. Ante esto, es necesaria la intervención en las instituciones educativas con charlas sexuales, por lo que indicó que arrancarán una jornada para este nuevo año escolar. Según la inspectora de salud, la gonorrea se observa con más frecuencia en los hombres, mientras que en las otras dos se encuentran a la par en ambos sexos. A los pacientes que ingresan al programa, se les garantizan los medicamentos para el tratamiento. Primero deben realizarse el examen de laboratorio y luego acuden con los resultados al servicio para ser evaluados por el infectólogo. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa. Swing TV, donde quiera que estés.